de la Unión Europea. Este bloque ha considerado con Bolivia desarrollar estos temas mencionados y es importante evidentemente por los más de 500 millones de habitantes y el PIB de 36 mil dólares al año que tiene con todo este movimiento económico. Es importante señalar también que con este acuerdo Bolivia va a contribuir a que la comunidad andina cierre un acuerdo con el bloque. ...proyectar no solamente el tema de los productos ya tradicionales de exportación de Bolivia hacia Europa, sino además se incorporará un número muy importante de productos bolivianos hacia el mercado europeo. Y el segundo elemento es que con este acuerdo Bolivia estaría contribuyendo a que toda la comunidad andina cierre un acuerdo definitivo con la Unión Europea, un acuerdo de dos bloques. ¡Gracias! 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 ...